Conferencia Episcopal Ecuatoriana Comisión de Laicos, Ámbito de Familia y Vida Oración a la Sagrada Familia Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. Hola, queridos amigos, estoy muy agradecida de que me permitan estar aquí con ustedes. Soy María Mercedes de Rosero, me conocen como Poli. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el perdón y la reconciliación. Espero que este tema sea de provecho, de agrado y poder colaborar con un granito de arena. Tratando el tema de perdón, sabemos que donde hay mayor convivencia es donde más foses hay. Y qué lugar de mayor convivencia que la familia. La familia ciertamente es la red social más importante que tenemos, ¿no? Pero ciertamente es donde hay mayor convivencia, pero también somos corresponsables de cada miembro que tenemos aquí en la familia. Y es una firme decisión que tenemos que tener todos los miembros para amarnos entre todos, ser solidarios entre todos. Tenemos una decisión de comenzar y recomenzar con cada problema, altibajo que tengamos, porque esa es la vida de familia, esa es la vida de pareja. Un subir y bajar, altibajos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces es súper importante, es muy importante el tener esa actitud de darnos el sí de cada día. Del construir un proyecto familiar con metas, con reglas claras, evitar situaciones de riesgo, evitar tomar decisiones, uno por un lado, otro por otro lado. Cuando hablo de decisiones, situaciones de riesgo, me refiero a entrar en negocios que no se deban, ponernos en trabajos con gente complicada, tener malas amistades, quedarnos fuera del hogar en horas que no se deberían, ¿no es cierto? Entonces evitemos todas estas situaciones de riesgo que pueden poner en peligro tanto nuestra relación de pareja como nuestra propia seguridad. Muchas veces en esta convivencia nosotros tenemos etapas, como yo les decía, es un subir y bajar, ¿no es cierto? Tenemos etapas en que estamos muy bien, muy felices, todo, y un bajar en que nos sentimos como una soledad, como un desierto muy grande. Y ahí es cuando tenemos que pedirle a Dios que nos dé perseverancia. Dame la fe para seguir amando, aun cuando no sienta nada, cuando no veo nada, cuando no quiero nada, cuando no entiendo nada. Hay veces que necesitamos solamente la ayuda de Dios para continuar con el camino que nos hemos propuesto, pero son cosas temporales y con la ayuda de Dios salimos adelante. Y cuando miramos para atrás nos damos cuenta de que ha sido algo pequeño. Cuando nosotros optamos por el matrimonio nos ponen una alianza, una alianza como esta, ¿no? Que es un arito que no tiene principio ni fin, ¿no? ¿Esto qué es lo que significa? Que estamos unidos para un futuro eterno, sin principio, que tuvimos un principio, sí, pero que no tiene un fin. Porque tenemos la promesa de que estaremos unidos con las personas que nos amamos, no de la misma manera que acá, pero hasta después, en la eternidad. Entonces tenemos en nuestra pareja un aliado para el futuro. Y con este aliado para el futuro tenemos que crecer durante el tiempo. Estar dispuestos a adaptarnos a los cambios. Tener esta resiliencia que es esta capacidad de cuando hay un golpe, nosotros volvemos a nuestra forma original, ¿no es cierto? Entonces esta resiliencia física, de adaptarnos física y espiritualmente, de soportarnos el uno al otro, de ser este, sostén esta ayuda para salir adelante frente a conflictos, crisis, enfermedades, pérdidas de trabajo, muertes de familiares. Porque si yo te sostengo a ti y tú me sostienes a mí, somos firmes aliados en la educación de nuestros hijos, firmes aliados para enfrentar los problemas. Entonces, andamos viendo que nosotros podemos crecer así, día a día, día a día como pareja, con ese aliado que yo tengo. Entonces cuando tenemos algún goce, algún problema, nos vamos a dar cuenta que también va a ser mi mejor aliado para salir adelante de este problema. Porque amar es querer querer. El hogar se lo conquista cada día. Construimos la casa desde lo visible hasta lo invisible, ¿no? Porque la gente va a llegar a nuestro hogar o nos van a ver caminando por la calle como pareja, ¿no? Y van a ver solamente lo que está por fuera. Pero también se van a dar cuenta de que esta pareja tiene un algo especial. Que uno entra a su casa y se siente desde un aroma especial. La forma como ordenan su casa. La forma como viven su vida, ¿no? Esa alegría que tienen de estar juntos. Es que bonito que es irles a visitar. Cómo se sienten todos amados y comprendidos cuando llegan a este hogar. San José María decía construir hogares luminosos y alegres. ¿Y qué significa esto? Tener ambientes gratos. Que cuando nosotros tengamos un conflicto, ¿no es cierto? Y tengamos que llamar la atención, tengamos que recurrir a decir, esto no está bien. Podamos decir, esto no está bien, pero te agradezco porque tuviste estas otras tres cosas que lo hiciste perfectamente, ¿no? Muchas veces son roces pequeñitos, ¿no? Que poniéndolos en la balanza o a veces son problemas muy grandes también. Que tenemos nosotros que en lo pequeñito irnos ejercitando, ejercitando este músculo del perdón. Para que cuando nos vengan problemas más grandes estar fortalecidos y decir, soy capaz de comenzar y recomenzar. Soy capaz de decirte el sí de cada día que dije ante el altar. Soy capaz de sanar mi herida y sanar tu herida para que deje de doler. Entonces, vamos a poner esta relación que tenemos de pareja en una balanza. Vamos a poner este conflicto que tenemos en una balanza, esta situación dolorosa. Y vamos a decir, ¿qué pesa más? ¿Mi pareja o esta situación dolorosa? Vamos a ver qué pesa más. Si gana la situación dolorosa, puede que tal vez yo en este momento haya ganado una pelea. Pero seguramente la guerra la voy a perder. Porque mi pareja se va a quedar dolido, herido. Va a haber un perdedor que va a estar humillado, perjudicado. Yo gano. Sí, tal vez gano y me voy a sentir muy feliz y orgullosa en este momento. Pero ¿qué he ganado con esto? Dejar una herida más profunda, una brecha más grande entre tú y yo. No permitir que el amor fluya entre nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a que haya, a dar paso al perdón y a la sanación. A no seguir separando nuestros corazones. Porque cuando nosotros decimos el sí ante el altar, decidimos ser un solo corazón, un solo cuerpo y una sola alma. Y eso no se puede separar. Hay veces la gente dice, es que es mi media naranja. ¿Cuál mi media naranja? Juntos hacemos juguito de naranja. La media naranja la cortas y se separó. El juguito de naranja, nadie lo va a separar, ¿no? La lechecita con café, nadie la va a separar, porque ya está mezclada perfectamente. Por más que hagan un experimento, sigue siendo. Más que sea leche en polvo, pero va a seguir siendo leche en polvo con café. Ya no lo van a poder separar, ¿no? Entonces, les voy a contar sobre un señor que se llama, es un filósofo que se llama Maturana. Él es chileno y él nos cuenta que hay personas que se consideran que tienen personas de primera categoría y personas de segunda categoría. Es decir, hay los legítimos, yo, y los ilegítimos, otros. Los que son como yo formamos una comunidad, ¿no? Y los otros, ¿no es cierto?, están a mi servicio. Los ilegítimos otros están a mi servicio. Entonces, son personas que mantienen todo el tiempo relaciones tóxicas. Tóxicas, que oprimen, que ofenden, que lastiman a las personas. Dentro de la relación de pareja tiene que haber una horizontalidad, tiene que haber respeto, confianza. Cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, es como que se encendiera una chispa, una pequeña chispita que puede llegar a calentar nuestro corazón. Una chispita que nos dice, hey, cuidado, algo está pasando aquí. Y despiértense, ¿no? Porque si no nos cuidamos de esta chispa que se encendió y no la trabajamos este conflicto, puede crecer una llama muy grande que va a quemar nuestro hogar y nos quedamos sin hogar, nos quedamos sin relación de pareja. Es por eso que muchas veces podemos causar heridas sin creer, sin darnos cuenta, pequeños roces que podrían olvidarse fácilmente, que decimos no pasó nada, pero se va enfriando nuestra relación porque sí está pasando algo. Nos negamos a perdonar o no estamos dispuestos a pedir perdón porque fue algo sencillo, elemental. No fui a comer y no te avisé, hiciste esto tan bonito para mí, no te agradecí, ni siquiera te hice caso, ¿no es cierto? Y preguntamos, ¿qué te pasa? Nada. No quiero conversar, no quiero decirte nada, no quiero hablar. Es más, llega un momento en que hasta nos hacemos la ley del hielo. Estamos bloqueando el paso al amor en nuestras vidas. Estos sentimientos se van acumulando, formando barreras que impiden ser sanados y sanar a nuestra pareja. Cuando se ha ofendido, la verdad exige reconocerlo y el amor exige pedir perdón. Porque el daño que se ha cometido hay que repararlo. Jesús en muchas ocasiones nos habla de lo que es el perdón y nos da muchísimos ejemplos. Es más, su vida es un ejemplo de perdón hacia nosotros. El acto más misericordioso que ha hecho Dios por los hombres es mandar a su Hijo acá a la tierra. Y Jesús durante toda su vida nos está hablando, sobre todo su vida pública, de estos actos de perdón. Cuando a Jesús le llegan con la mujer adúltera, no es cierto que todos le querían apedrear porque era una sinvergüenza y todos sabían de su vida y todo lo demás. Jesús no le dijo, bueno, anda, vete, tranquila, sigue gozando de la vida, anda a seguir pecando. No, Jesús le dijo clarito, vete y no peques más. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan. O cuando nos cuenta también, perdón, la parábola de este siervo que le dicen el siervo malvado, no es cierto, que era este esclavo, este siervo que tenía una deuda muy, muy, muy grande con su rey, ¿no? Y el rey le dice, ven acá, tú me debes tantísimo que te voy a meter preso y le voy a meter también a la cárcel a tu mujer y a tus hijos y no van a salir de aquí ninguno hasta que no me la paguen, porque esto no está bien. Lo que pides prestado tienes que pagar. Y este señor le dice, no, perdóname mi rey, perdóname mi amo, te prometo, te juro que yo te lo voy a pagar, pero déjame libre para poder trabajar y pagarte. Esto está en el Evangelio de San Mateo. Entonces, el amo, que era muy bueno, este rey era muy bueno, se compadece y le dice, bueno, tienes razón, te dejo libre, te dejo libre a ti, a tu mujer y a tu hijo. Vete, vete en paz. Es más, te perdono la deuda. Y este señor se va feliz y contento, tan feliz y tan contento se va que cuando se encuentra con un amigo de él que le debía un poquito de dinero, le dice, oye, ¿qué andas haciendo por aquí? ¿Dónde está la plata que me debías? ¿Me pagas porque me pagas? Me tienes que pagar. Yo te presté y tú quedaste en pagarme, o me pagas o te vas preso. Le cuentan esto al rey que le había perdonado tanto. Y el rey dice, no puede ser posible, tráiganmelo acá. Cuando le llevan a este esclavo malvado, ¿no es cierto? Y le dice, sí, es que, dice, ¿cómo puedes hacerle esto a tu amigo? Él es tu amigo y es muy pobre, más pobre que tú. Si tú no eres capaz de perdonarle, yo tampoco te perdono a ti. Este momento te vas preso. Y entonces esta enseñanza nos hace ver que de la misma manera Dios que es tan misericordioso nos va a juzgar a nosotros. Si nosotros no somos capaces de perdonar las ofensas de los otros, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y es por eso que cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, la única petición, porque el Padre Nuestro tiene algunas peticiones, como siete peticiones, la única que está condicionada es la del perdón. No nos dice, danos el pan de cada día como nosotros vamos a repartir pan, ¿no es cierto? No nos dejes caer en tentación como nosotros evitamos las tentaciones de los demás, ¿no? Lo que nos dice es, perdona nuestras ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Les voy a contar algo que nosotros vivimos con mi esposo hace muchos años, hace más de 25 años, ¿no? Yo rezaba esto de aquí y se me iba haciendo un nudo en la garganta, porque yo me sentía que era muy perfecta, nada pecadora. Todos los errores los cometía mi marido, que él sí que tenía un montón de imperfecciones. Entonces, yo, claro, me sentía tan perfecta, pero era bien rezadora. Y entonces rezaba el Padre Nuestro, pero llegaban, perdonan nuestras ofensas y yo decía, yo no he ofendido a nadie. Como perdono a los que me ofenden, no podía continuar. Era como que se me cerraba la garganta y no podía continuar. Vivíamos en nuestra ciudad, yo vine a vivir a Quito, ¿no es cierto?, con esto de aquí. Y doy gracias a Dios que unos compadres nuestros, viéndonos, que eran muy queridos nuestros, muy cercanos, viendo cómo andaba nuestra relación de pareja, nos llevaron al encuentro matrimonial. Y agradezco mucho, porque gracias al encuentro matrimonial recuperamos nuestra relación de pareja. Salimos fortalecidos de todo esto. Hemos vivido más de, ya tenemos más de 36 años juntos. Y cuando regreso a ver hacia atrás a todas esas ofensas que me había hecho mi pobre marido, ¿no es cierto?, me doy cuenta que no era para tanto, o sea, que yo también había cometido errores, no era tan perfecta como yo me creía, ¿no? Entonces, que a veces me equivocaba y a veces él tenía la razón. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, cuando nos acercamos a confesarnos, recibimos la misericordia de Dios a través del sacerdote, para poder actuar con justicia, ¿no? Y como nos dicen, actuamos con justicia, tenemos que ir a devolver lo robado, restablecer la honra, el buen nombre de las personas que hemos calumniado, compensar las heridas, reparar el daño cometido, porque muchas veces no nos damos cuenta del daño que hacemos. A veces hasta con la lengua se puede matar a una persona, porque estamos diciendo que es un ladrón, que es un sinvergüenza, que es una señorita de la vida alegre, ¿no es cierto? Y le estamos arruinando la vida a esa persona. Entonces, esto es tremendo, tenemos que compensar esos daños cometidos. Más aún si estas ofensas son contra nuestra pareja, porque si bien es cierto, perdonamos. Yo como pareja te perdono, yo como esposa te perdono. No quiere decir que te estoy dando el permiso de que me sigas ofendiendo, insultando, pegando, engañando, de ninguna manera. Te estoy dando el permiso de entrar nuevamente a mi corazón, de ser nuevamente una sola carne, un solo cuerpo, una sola alma, para empezar a caminar juntos nuevamente, fortalecidos como pareja, sabiendo que errores no debemos volver a cometer. Recordemos esto siempre, Dios pone cada pieza en su lugar y en el momento justo. Si invitamos a formar parte a Dios de nuestra relación de pareja, de nuestra familia, no nos va a faltar nunca nada, porque ¿quién va a poder separar esta trenza fuerte que se hace con mi pareja, conmigo y con Dios? Con Dios no nos va a faltar nunca nada, agarrémonos de él. Y así cuando tengamos problemas, problemas muy serios, muy graves, de pérdidas de hijos, de pérdidas de enfermedades, muertes, quiebra de negocios, podremos ser felices a pesar del problema que tenemos. Cuando tenemos estos disgustos, estos problemas, estos conflictos, sabemos que podemos resolverlos. Pero podemos resolverlos si nosotros nos aprendemos a comunicar como pareja. Para poder comunicarnos como pareja tenemos que poner reglas claras, reglas para poder pelear, reglas para poder discutir, reglas para poder dialogar. En estas reglas tienen que estar cosas tan importantes como no traer cosas que no vienen a esta discusión, como no irnos a dormir sin haber terminado de resolver esto de aquí, como vernos a los ojos, estar cercanos, no meter a otras personas en nuestros problemas, en nuestros conflictos. Muchas veces nos desprestigiamos ante los demás y esto no es correcto. Después, ¿cómo yo voy a andar de brazo y feliz y besándome con mi marido o besándome con mi pareja? ¿No es cierto? Si le he desprestigiado tanto ante mis amigos, hasta por orgullo no me reconcilio. No nos desprestigiemos. Y nuestros problemas, nuestros pecados, si son pecados, si son errores graves, confesarlo solo al sacerdote, porque el sacerdote y Dios no nos van a traicionar jamás. Pero mi amigo, mi compañero, mi yunta, mi amiguis, mi vecina, a la primera que puede, entrado en copitas o si quiere desquitarse a mí de alguna que hice, se lo va a contar a todo el mundo. Los problemas serios no se los contamos a nadie más que al sacerdote. Mi pareja no es sacerdote. Con ellos resolvemos los problemas que tenemos que resolvernos de pareja. Los pecados al sacerdote en la confesión. Habrán problemas serios que necesitemos resolverlos con ayuda profesional y con ayuda espiritual. Problemas que necesitemos un tiempo más largo para resolverlos. Problemas que no podemos tener una solución como me duele la cabeza, me tomo una aspirina, me duele el estómago, me tomo un algacés y se acabó. Tenemos que poner mucha cabeza, mucho tiempo para poder perdonar. Porque saber perdonar es un estilo de vida. Esto es un proceso a largo plazo. Un proceso que se termina el rato que la herida deja de doler. Me siento curada cuando esta herida ya no duele. Y para esto de aquí, para poder tener este estilo de vida, tenemos que aprender a cambiar una actitud. Dejar de hablar de mal modo. Avisar si no voy a llegar o voy a llegar tarde. Tomar las decisiones juntos. No tener esos silencios y dientes. Ser agradecidos. Ser considerados. Apreciar lo que hace mi pareja por mí. Pedir perdón y ofrecer perdón es realmente pedirle al otro, ser una vez más, ser aceptado en su corazón. Muchas veces la persona que ofendió no puede decirle, perdóname, por la manera en que fuimos criados. Ah, es que tú no puedes acercarte a pedir perdón. Es que los hombres no dicen eso. O las mujeres, tú en tu orgullo, ¿cómo vas a decir eso? No puedes humillarte. Nos criaron bastante mal. Esos errores no tenemos que repetir en nuestros hijos. Los varones sí lloran. Porque el llanto es símbolo de dolor, símbolo de arrepentimiento, símbolo de sufrimiento. Los varones sí lloran. Los varones sí piden perdón. Las mujeres también piden perdón. Porque no se es menos mujer porque se llora. No se es menos mujer porque se tiene sentimientos. Entonces, muchas veces se acerca a pedir perdón, a ofrecer el perdón quien no ofendió. Porque está con el corazón dispuesto a recibirle al otro, a decirle al otro, quiero ser recibido nuevamente en tu corazón y quiero recibirte nuevamente en mi corazón. Quiero continuar contigo siendo un solo cuerpo y una sola carne. Elijo la unidad. Elijo seguir siendo una pareja contigo para siempre. Me encanta mucho, a mí me gusta mucho esto de aquí, que nos dice, perdón, cuando te gusta una flor solo la arrancas, pero cuando la amas, la cuidas y la riegas a diario. Esa es nuestra relación de pareja. Cuidarla y regarla a diario. Porque con la convivencia hay que cuidarla. La vida de pareja hay que cuidarla, hay que trabajarla a diario para poder llegar juntos hasta la vejez. No como dos paredes que crecen en una casa, que el día de mañana no tienen nada en común, sino como esa pareja de viejitos que son el uno al otro el bastoncito de apoyo, que tienen muchas cosas que contarse, muchas confidencias, muchos recuerdos en común. Les voy a dejar con estas palabras del Padre Juan Romero, que me gustaron muchísimo, las descubrí recientemente. Y dicen, cada uno lleva dentro una semilla que Dios ha puesto. Dejémosla florecer para transformar el perdón en sanación y el dolor en amor. Así es, mis queridos amigos. Dejemos florecer estas semillas que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón. Esta gracia sacramental que viene con el sacramento del matrimonio, que es la gracia del perdón también, dejémosla florecer en nuestra relación de pareja. Muchísimas gracias y una vida muy feliz para todos ustedes en pareja. Gracias. Gracias. Gracias.